Los 4 mejores cargadores inalámbricos para tu móvil He estado usando el Jotech cargador inalámbrico rápido para iPhone durante un mes y estoy muy contento con los resultados. El cargador es muy fácil de usar, simplemente coloco mi teléfono en la base y comienza a cargar de forma inalámbrica. Me gusta que es compatible con una variedad de teléfonos, como el iPhone 12, 11 Pro Max, Mini, C2022, XS, XR, XS Max, XI8, así como AirPods, Pro 2 y Samsung Galaxy S22, S21, S10, S9 y Note 20 Ultra barra 10. El cargador es rápido y eficiente, y no se calienta cuando se usa. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. Acabo de comprar el cargador inalámbrico rápido de 15W para iPhone 14 14 Plus barra 14 Pro barra 14 Pro Max barra 13 barra 13 Pro Max barra 13 Mini barra C2022 barra 12 barra 11 barra XR barra X, AirPods Pro 2, 10W Max para Samsung Galaxy S22 barra S21 barra S10 barra S9 barra S8, Note 20 barra 10 barra 9 barra 8 y estoy muy contento con el producto. El cargador es muy fácil de usar y carga mi teléfono rápidamente. El diseño es moderno y elegante, y la calidad de construcción es excelente. El cargador es liviano y cómodo de llevar a todas partes. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo este producto a todos mis amigos. Recientemente compré el cargador inalámbrico YUP 15W Max ultrafino para mi teléfono. Estoy muy contento con mi compra. El cargador es muy delgado y ligero, lo que lo hace muy fácil de transportar. Además, es compatible con una variedad de teléfonos, incluyendo iPhone, Samsung, AirPods, Huawei y Xiaomi. El cargador es rápido y seguro, y me permite cargar mi teléfono sin preocuparme por los cables. El diseño blanco también es muy bonito y se ve bien en mi escritorio. Estoy muy satisfecho con el cargador inalámbrico YUP 15W Max ultrafino, y lo recomendaría a cualquiera que busque un cargador de calidad. Acabo de comprar el cargador inalámbrico rápido de 15W Key Wireless Charger para mi iPhone 11. Estoy muy contento con la compra. El cargador es muy fácil de usar, simplemente coloco mi teléfono en la base y comienza a cargar inmediatamente. El cargador es rápido y seguro, lo que me gusta mucho. Además, el cargador es compatible con una gran variedad de teléfonos, como el iPhone 11 de diciembre de 2013 barra XS Max barra XR barra X barra 8, Galaxy S20 barra 20 más barra 20 Ultra, Samsung Note 20, Huawei P40 Pro barra P30 Pro, etc. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría a este cargador a cualquiera que busque un cargador inalámbrico rápido y seguro. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.